Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yo, 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 yo Yo soy ese techo de mami que no se te borra Sin pala maría, yo no hago con tu gorra Dile al pobo ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tu pelea comienza Ya, ya, ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con tu existencia Dime que se retire, haga su ilusión Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepette y no tenía pa'n ti Yo no te engañes Que es imposible Que no me extrañes Que no me extrañes Lo nuestro te daña No hay forma de que se dañe Con él ni suda No hace falta ni que tú te bañes Después te lo coloco Conmigo en la sabana hay que botarla No vayas pa' la mesa pa' acercarla No quiero otra Tú eres la que sabe sacarla Terminé pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no te olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami que a la rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya ¿Cómo carajo ese palo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví aventura Tú regresas a mi lado baby Te cuento las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria y yo controlo Sabes que ese tipo es temporal Agarra que dile Te despide de una vez ese cabrón Ay, ¿por qué volví? Partí Pa' hacértelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces de a ti Te montaste en la jeep En ti no tenía panty ¿Por qué volví? Porque volví, mami por ti Lo haces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo señor Mami en cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Va, 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 va Va, 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 va Te toco a dir, Román Dile Aventura Tú eres mía, bebé Tú eres mía, bebé Tú eres mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Tú eres mía, bebé Tú eres mía, bebé Tú eres mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez